¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Full Tennis Ace Simulator. Vamos a comenzar un partido online contra Dominic Thin, contra Dani, tenía Djokovic, me cago en todo, quería que se pusiera Djokovic, pero bueno, vamos a jugar, así que venga, vamos a ello. ¡Suerte! Vamos a darle, estoy yo con mando, así que empezamos, gente, empezamos. Vamos a ello. Madre mía, me va a dar, o sea, ya os digo el resultado, ¿vale? O sea, yo soy adivino, voy a perder un... no, no sé, a ver si meto yo dos juegos o algo, ¿no? Estaría bien. Hace tiempo, voy a poner ya excusitas, pero son reales, hace ya tiempo que no juego, ya sabéis que yo solo juego cuando grabo prácticamente, así que bueno, vamos a ver qué pasa. A ver, a ver, espero que saque él, la verdad, por favor. Bien, bien, ha elegido saque, ha elegido saque. Mira, para molestarle me voy a cambiar de lado, para que le dé el sol en toda la cara. Toma ya, ¿eh? En toda la estrategia, gente. Con eso voy a ganar el partido. Estamos jugando, por cierto, en Qatar, ya aprovechando un poquito para hacer un partido más o menos realista. No sé cómo tengo configurado el juego, porque como las últimas veces he estado... Madre mía, me va a reventar. Como he estado cambiando algunas cosillas y demás, fuera, ok. Así va a ser todo el partido. Madre mía, tío. Y el último juego que jugué, sin contar el tospin, fue el Virtua Tennis, tío. Me cago en panini, chaval, qué diferente. Venga, va, 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 entra. Bueno, estupendo. Está todo al máximo de dificultad. Están todos en realismo absoluto. Así que vamos allá, gente. Madre mía, me va a reventar. Por cierto, el vídeo lo tenéis en 4K. Vale, entra. Vale, bien. Madre mía, nuestro primer golpe. Nuestro primer punto, sí, señor. De verdad, Philly. Uf, complicado, complicado. Ya sabéis que yo, con el tiempo, pues... Caliento. Ojo, eh. Ojo. No sé qué le ha pasado ahí. No vamos a ver la repe, pero venga, vamos a ello. Vamos a reventarle, gente. Vamos a pillar confianza. Y ya está, que esto se gana. Que venimos de una lesión de rodilla, que hemos estado un año sin jugar. Eh, no pasa nada. Somos el maestrillo, ¿no? Así que... Venga, vámonos. Hay que ir a por todas. Que se van fuera, yo voy. Que se queda en la red, yo voy. Que se me va fuera, pues me cago en todo lo cagable, ¿sabes? Pero no pasa nada. Venga, a lo mejor se ha dejado dos puntos para... Buenísimo el saque. No puedo aplaudir en este poco, pero muy bien. Buen trabajo. Vamos a ver ahora yo el saque porque lo voy a flipar. Estupendo. A 170 que he sacado y aún así no va adentro. Vale, bien. Toma paralelo, crack. Vámonos. Dominando en el saque. ¿Cómo debe ser? Vale, vamos a sacar plano. Bueno, mira, más o menos. Fuera, ¿no? ¿Se ha ido o no se ha ido? Sí, sí, se ha ido. Queda ahí un poquito la marca de la bola. Vamos allá. Un poco cortadito. Toma cortado. Me ha salido, me ha salido. Oh, lástima. Vale. Yo solo pido paciencia. Son dos sets. Solo pido paciencia, amigos. Fuera, crack. Vale, vale, vale. Hay que jugar... Bueno, pues a que falle el otro. Ahora mismo. Somos muy malos. Pues ya está. Que falle el otro. Toda la estrategia. Vamos a ello. Segundo saque. Venga, compañero. Ahí está. Vamos a sacar listado. Yo que sé, tío. Ahí está pasando la red. ¿Se me ha ido? ¿En serio, tío? Madre mía. Sí que es complicadete, ¿eh? Toma saque. Vale, bien. Cago en todo. Vale, voy a comentar un poquito menos para concentrarme más en el gameplay porque, como veis... Uf, soy muy malo. Y se me complica esto bastante. Buen saque, ¿eh? Y el paralelo estaba ahí. Creo que se ha ido un poquito, ¿no? Sí, ahí está. No sabía ni por dónde se había ido. Venga, va, ¿eh? Uno iguales. Uno iguales, gente. Disfrutando en 4K. Espero que lo disfrutéis. Bien, que entre. Vale, jugamos cruzadete. Y... Apretamos ahí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién es el mejor? Yo no, pero... Lo pregunto. Lo dejo ahí. Eh, al aire. Muy buena. Sí, señor. Buen saque. Buen saque. Ya está. Sin más. En la T, ¿sabes? Madre mía, otra vez apuntado a la T. Aquí es que el saque te puede... Este es un juego, en este sentido, muy realista. Porque sí te sorprende. Como no te vayas a por un... Hacia un lado. Oh. Pfff. Hacia línea. Joder, colega. Venga, va. De momento. 30-15. Vamos a pedirla porque no sé ni dónde ha botado. Creo que ha sido adentro clara, pero... Sí, ahí ha sido. Es que no he visto el bote bien, tío. Bueno. Muy buena. Vamos. Le habría quedado muy bonito ese paralelo, ¿eh? También te digo. Bien. Eh. Ahí está. Echándola dentro. ¿Qué va afuera? Vamos a hacer un Federer. Eh. Flojita. Para que se tenga que avanzar. Ja, ja. Toma ya. No ha sido una dejada. Pero ha sido un cortado flojito. Poco profundo. ¿Para qué? Para que tenga que moverse los pies. Y tenga que ir para adelante un poquito. Fijaos que estaba muy detrás de la línea del fondo. Pues venga. Eh, eh. El juego de pies. Que es súper importante. En el tenis. Entre otros juegos. Vale. Fuera. Bien, bien, bien. Ostras. Fuera no, ¿eh? Ojo. Creo que ha sido dentro. Por muy poco, ¿eh? Me cago en su prima. Cachis. Me cachis. Me cachis. Bueno. No pasa nada. Que le cueste la ventaja. Ah, tío. No llego ni de coña, ¿sabes? Vaya dejada, colega. Mira. Me ha entrado. ¡Oh! Toma ya. ¡Eis! No se lo esperaba tan, tan fuerte. Yo tampoco, ¿eh? Toma ya. Sí, señor. Vale. Bien el paralelo. De todas formas. Llegaba el otro y tal. Pero, bueno. Ahí me estoy yo. A ver. Uy, el saque. Uy, el saque. Vamos a apuntar. No, no. Que entre y ya está. Bien. Bien. Vámonos. 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 Le estoy reventando en el saque, quizás. Pues yo diría que sí. Ay, me tenía que haber invertido. Me tenía que haber invertido, Pablo. Que no te acordabas de que hay botones para invertirse. Vamos. Vale. Pues ya está. Juego ganado. Dos iguales. Dos iguales. Vamos a apretar. Al resto. En el resto. Me refiero. Sí, sí, eso. Tú pide bolas. Casi dos fuera clara. Ya ha pedido dos. Le queda una solo. Le queda uno solo. Amigos. Vale, bien. Me va a reventar ahí. Pero no se ha coordinado bien. Vámonos. Vale. Vamos a apretarle, ¿no? Un paralelo, guapo. Vámonos. Bueno, ha fallado. Menos mal que ha fallado. Porque también yo me la he jugado muchísimo. Vamos, vamos. Está un poco esverev. Está un poco esverev, gente. Toma paralelo. Sabía que iba a ir cruzado, la verdad. Obviamente es más fácil jugar cruzado. La red va un poquito más baja. Tienes más pista, ¿no? Para que no se vaya de profundidad. Por eso se dice... Buena esa. Buena esa. Fijaos en cómo estoy jugando ya. Cómo juega el niño. Madre mía. Me cago en todo lo que hable. Por muy poco, ¿eh? Pero es que es lo que hay que hacer. Podría haberle ganado. Yo creo que... Yo creo que le podría haber ganado. ¿Vale? En este punto si me hubiese quedado de revés. Pero no. Las cosas se hacen guapas. Que no estamos en un torneo tan... Hola, chaval. Que no estamos tampoco en un torneo. Vamos a ello, ¿eh? Que como saque bien me revienta. ¿Vale? La conexión parece que va más o menos bien. Puede que yo sea el host. Fuera. Bien. Vamos a buscar la T. La encontraremos. Ostras. La hemos encontrado súper bien, ¿sabes? Bien, Pablo. Bien. Bueno, se nos ha ido un poquito larga. No pasa nada. Ahí está. Buena. Y buena también. Vale, se la ha ido fuera. Así que perfecto. Vamos a buscar un poco el angulico. Ahí está. Vale. Bien, bien, bien. Vamos a jugar un poquito cortado. Vale. Esa no se la espera. No, no se la esperaba, pero... De todas formas, íbamos lentita y llegaba bien. Bueno, pues hemos ganado el primer set. Increíble, chaval. Hemos ganado el primer set. Abandonar, ¿no? Retomamos. Bueno, no le voy a poner nada. Me iba a poner GG, pero es que el GG se supone que se pone cuando ya se termina todo, ¿no? Vale. Pues ya está. Ha dicho, ya calentado, Pablo. Ya calentado, ya podemos jugar bien. Ahora le hago ace. Y ya está. Porque yo sigo diciendo que ahora me va a reventar. Mira ahora cómo está sacando. Vamos a ver. De momento, 30 nada. Tiene de nuevo los challenger, así que... Ojo, cuidado. Los ojos del con... Buena. Buena. Y bien. Me gusta mucho el revés. Venga, va. Vámonos. Primer puntito. Buena. Buenísima. Buenísima. No lo he hecho queriendo. O sea, le da como he podido, la verdad. Luego vamos a subir nosotros, ¿eh? ¿Qué cojones? Luego vamos a subir nosotros. Que no me he acordado ni de subir. Tengo tanto miedo, ¿sabe? Qué mamá. Le sale muy bien la T, ¿eh? Le sale muy bien. Demasiado bien. Ay. Bueno. No está mal. No está mal. Vamos. Vamos. Nuestra primera subida. Gente. Nuestra subida. Primera. Seguimos subiendo. Vámonos. No puede. No puede. Le causamos bastante terror cuando nosotros subimos. Y lo descoordinamos completamente. Mira que saque. Mira, mira, mira. Uy, la red. Qué lástima. Había sido fuera suya, ¿sabes? Pero yo intento, pues, eso. Practicar un poco. Ojo, ojo. Con el cortado. Madre mía, qué cortado. Ojo, ¿eh? Flojita ahí. Para que no llegues. Vale. No voy a subir más porque creo que está demasiado chetado. Lo de la dejada. Ahí me ha engañado. Creía que iba a ir otra vez a la T. Ahí me ha engañado. Bastante bien. Bueno. De momento, eh. Conservando el saque. Ay. Ojo. Ay, qué lástima, tío. Mira, esa iba a los pies bastante guapa. Y luego le haría un globo o algo. No sé. No sé lo que le haría luego, ¿eh? Buena esa. ¿Qué pasó? ¿Qué le da con la caña? Le iba a hacer una contradejada. Mierda. Le he dado tarde, ¿no? Qué lástima. Bueno, no pasa nada. Venga, seguimos ahí, ¿eh? Seguimos presionando. Seguimos presionando, papu. Mira cómo presiono. Así de mal. No pasa nada. Buen saque. Buena. Buena. Buena también. Qué lástima, tío. Iba un globo ahora. Así de mal me ha salido. Joder. Pues menos mal que... Que no la ha entrado. También te digo... Que cuando va afuera... Ya no me preocupo por el golpe. Buena. No jorobes. Al menos entre. Le pido perdón, ¿sabes? Pero no te quedes ahí. Me cago en panini, chaval. Saca abierto. ¡Oh! Fuera. Y bueno. Ese... Ese paralelo no iba. Vamos. Vamos a... ¡Potencia! Ostras, chaval. Tomáis. No se lo esperaba, claro. Ni yo tampoco. No me esperaba que entrara. Esperaba que le diera yo a un... Recoge pelota, ¿sabes? O al juez de línea. Qué buen saque, ¿eh? Vale. Al menos llegaba esa. Vale. Bien, bien, bien. Dos iguales, ¿eh, gente? Buena esa. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! Bueno. Dominic Team ahí subiendo a tope. Vamos a pedirlo, pero ha sido, vamos, la mitad de la... De la bola ha entrado, ¿sabes? Más de la mitad de hecho. Un print más. Madre mía, qué buena. ¿Y si apretamos en un resto? Vamos a intentar apretar en este resto, a ver qué tal me sale. Joder, colega. De verdad. Ya sabe la mierda que me ha hecho y aún así no tengo... No tengo reacción, gente. No tengo reacción, pero bueno. Venga, fuera. Vámonos. No tengo reacción, ¿no? Buena. Uf. ¡Uf! ¡Uf! No sé si se me ha ido por poco. ¿O qué? ¡Oh, qué lástima! ¡Qué lástima el paralelo! ¡Ostras! ¿Qué es acaso, no? Vámonos, vámonos. Vamos a sacar esta de abierto. A ser posible. Eh, bueno. Ha sido posible. Y buenísima esa. Venga, va, ¿eh? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Vale, listadete y otra vez abierto. Ahí está. No. Qué mal, Pablo. Bien, bien. Se le ha quedado en la red. Está ayudándonos. Vamos a sacar esta vez a la T. Buenísima. Sí, señor. Vale. Vale. Manteniendo los saques. Manteniendo los saques. Ahora es cuando se le va la cabeza. ¿Vale? Porque es Dominic Team. Se le va la cabeza, como lo ha pasado varias ocasiones en Roland Garros. ¡Uy, qué lástima ese angulico! ¡Qué lástima! Nada mal, ¿eh? En el angulito que intentaba. Nada, pero que nada mal. Lo que pasa es muy, muy, muy ajustado. ¡Hala, chaval! Venga, va, Pablo, va. Céntrate, tío. Segundos servicios hay que... Hay que ponerla en pista. Buena. ¡Me cago en todo! ¡Ah! Coraje, tío. Pues nada, 40 nada. Vale, bien. Subí otra vez, ¿eh? Me gusta subir. Eso sí. Es que saca 190. Yo no llego a eso. Yo no llego a eso. Y otro que se me iba. Lástima. Bueno. Vamos a ello. Tenemos el primero. ¡No! ¡Qué lástima! Vale, cuidado aquí, ¿eh? Hay que mantener el saque sí o sí. Lo hemos mantenido en todo este set bastante bien. De hecho, en el set anterior también lo hemos mantenido muy bien. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. En uno de estos a lo mejor me juego un segundo saque o algo. Bien. Vamos. Buenísima, Pablo. Buah, cómete esa, chaval. No, no, eso. Míralo, mira, 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 mira la línea que ha dado, chaval. Mírala, mírala. Mira. Eh. Por la mitad exacta. ¿Por qué? Porque soy el maestro, chaval. Yo las corto por la mitad, colega. Me lo creo. La verdad, la verdad, me lo creo. Lo sabía. Lo sabía. Es que además lo sabía que iba a dar en la red, tío. ¿Cómo coño lo sabía yo, tío? Ya, ya, ya se me ha ido la cabeza. Venga, Pablo. Va, eh. Que esto no hay, Wimbledon. Ahí está. Vamos a pedirla. Ha sido fuera por muy poquito. De hecho, no debería pedirlo. Porque si sé que ha sido fuera, pues no ha sido por tan poco. Me esperaba que era. Me había parecido que era por menos. Buena. Buenísima. Quería que no entraba. Quería que no entraba, gente. Bien. Bien. Fuera. Me cago en todo lo que hable. Bueno. Todo lo que vienen siendo peloteos. A mí me viene bastante bien, ¿sabes? A mí me viene bastante bien. Vamos. A tu casa. Venga. Va, eh. Tenemos el saque. Fuera, ¿vale? Estamos también probando un poquito cómo saca. Es que mira, estoy sacando a 177, ¿sabes? Y el nota a veces saca a 190. Buena. Cuidado con esa derecha. ¿En serio no le he dado, tío? Que la pelota que ha quedado. Entre la raqueta y yo, ¿no? Entre la raqueta y yo. Bueno. O le he dado un poquito antes, ¿sabes? No lo sé. Lo sabía. Lo sabía, tío. Lo sabía. Me cago en su prima. Vamos allá. Otra vez la red. La red me tiene manía. Gente. Tengo que aprender a sacar en este juego. Toma esa. Toma esa. Crack. El revés no. Yo... Me pasa como en la vida real. El revés mejor que la derecha. Pero no pasa nada. Ha sido buena. Pídela si quieres. Ha sido buena. Ha sido buena. Un quinto de la pelota. Ah, no. Mucho más buena de lo que pensabas, ¿no? Venga. Me viene muy bien que pida bolas. Porque... Buen saque dentro que cabe. Buen ahí. Va a llegar. No era una dejada. Era un cortado sin más. Buen saque. Buen saque. Increíble. No me digáis. No me preguntéis cómo lo hago. Porque no tengo ni idea. ¿Lo ves? Y luego hago eso. Muy bien, Pablo. Ha entrado, ha entrado. Fuera, fuera, crack. Menos mal que no me ha dado en el cuerpo ni nada, ¿sabes? Vale. Increíble. Venga, va. Tenemos la ventajita, hombre. Vamos a sacar un liftado. Que no se lo espera. Ahí está. Buenísimo. Gran... Gran revés de Dominic. Que se la ha jugado un poco, creo. Yo diría. No lo sé. Es que no sé lo bueno que es. Buena. Vale. Venga, tío. La definitiva. Ya, ya, ya por estadística. De verdad, tío. Se me va afuera. Con nada que apriete yo, tío. Bien. Bien. Buena. Vámonos. No ha podido controlar el efecto. No, es que se ha quedado muy profunda la bola. Tiebreaker. A7. Si lo gano yo, he ganado. Si lo pierdo, super tiebreak. Creía que subía. Buena. Buena. Bien. Buenísima. Buenísima. Estamos motivados. Eh, mierda. Creía que la pelota estaba más... Cuando le he dado y he visto que el muñeco no le ha dado, he dicho, vale. La profundidad de la bola no está tan profunda todavía. Ojo, cuidado que hago doble falta, eh. Vale, bien. Bien. Bien, me va a apretar ahí, ¿no? Buena. 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 Cambiando ritmos. Ostras, qué pena, tío. Qué pena. Vale, fuera. ¿Apretamos con el segundo? No, no. Sí, no lo sé. Ya veremos. Buena. ¡Vamos! He apretado un poquito, eh. Con el resto. Vamos. Entra, entra. ¡Entra! ¡Qué ossa! Sí. No. Ahora, ahora creía que... Me cago en todo lo que hable, tío. Con la profundidad que estoy ciego, tío. Que no veo la maldita puta bola. De verdad. Joder. No puedo subir la red. Porque es que no veo... No sé cuándo tengo que darle. Porque no veo la profundidad de la bola, tío. Me cago en todo. Joder. He perdido dos bolas. Bastante increíble. Se me queda ahí. Me cago en todo un 5-2. Lamentable. ¡Vamos! Increíble, eh. Increíble. Increíble. Creo que la mía, por cierto, se me iba afuera. ¿Buena? ¡No, hombre! ¡No! ¡No me falles! ¡Ay! ¡Que la he pedido sin querer! Bueno, da igual. La he pedido sin querer. La he pedido sin querer. Bueno, no pasa nada. Venga, va. Casi. ¿Lo ves? Estoy sacando a 175, tío. Y no consigo meterla, ¿sabes? Vale. Hombre, a ver si podemos jugar así sin más. Yo creo que soy más estable, ¿sabes? Creo que soy un print más estable. No sé. Bien. Buena. No, no. Vale. Bien. Vamos. Estamos ahí, ¿eh, gente? Fuera. Fuera, Clara. Vámonos. Seis iguales, gente. Seis iguales. Fuera. Fuera. No he podido pedir el ojo de halcón. Mierda. Creo que había sido fuera o muy justa. No lo sé. No, hombre. No. Maldita red. Bien. Bien. Fuera, Pablo. Apártate de la bola. Que te la comes. Buen ángulo. Vale, bien. Buen paralelo. Vamos. Cómo me alegro que no entre, ¿sabes? Cómo me alegro que no entre. Ese revés, Pablo. No, no. Mierda, le he dado demasiado pronto, tío. Me he puesto ahí nervioso y no... Buenísima, Pablo. Por favor, que se haya ido fuera. Creo que ha sido justita, ¿no? Mira, 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 justita afuera. Quería que había sido justita adentro. Me alegro. Creo que... No sé si tiene más ojo de halcón. No lo ha dicho el juez, ¿no? Vamos. Oh, iba un paralelo. Exquisito iba el paralelo, ¿eh? Tenemos que ganar de ace. Ah, lo ven. La profundidad de mierda, tío. Que estoy ciego. Joder. Era un punto muy bonito para ganarlo. O para al menos continuarlo, ¿sabes? Ha sido bueno o no? Mala, ha dicho, ¿no? Y yo, tío, de verdad. Estoy ciego con el tema de la profundidad. Vamos. Estoy, de verdad. Estoy ciego con la maldita profundidad. Venga, va. Bien. Le he dado. Mi objetivo ya es darle en el saque. No, no. Pido. Ah, claro. Como lo pedí sin querer, ahora no puedo pedirlo. Por subnormal. Mal. Buen saque. Buen saque, Pablo. A 167, pero muy bien angulado. Buenísima. ¿Cómo? Fuera, fuera. No me esperaba que la cogiera, ¿eh? Fuera. No hagas doble falta, ¿eh? No hagas doble falta, te lo he dicho. Es que se olía. Se olía. La primera vez que juego, no sé si ahí en los logros lo habéis visto algo. Mi primera vez que juego, mi primera vez que gano. Uno a cero. Invicto. Soy invicto en este juego. Y yo, pues, no sé, comentarme qué tal ha estado el partido. Recordad suscribiros al canal y todo eso. Recordad también que abajo os dejo el Discord de tenis que tengo del canal, donde podemos quedar para hacer retos online, ¿vale? No solo de este juego, sino también del Toe Spin 4, que estoy jugando bastante con ahí la comunidad. Buen partido. Mola mucho. Mola mucho el juego, el online, porque es la primera vez que lo pruebo. Yo lo voy a dejar ya. Ya se lo diré yo por Discord, porque estamos hablando por ahí. Así que, bueno, vamos. Mira, tenemos aquí la repetición, pero tenemos la repetición del último punto. No lo vamos a ver más, porque sería muy feo, ¿no? Ver una repetición de una doble falta. En cuanto al partido, ya habéis visto la estadística. Aquí podemos ver los jugadores que hay conectados y los milisegundos y tal. No sé a cuántos milisegundos iba, pero creo que iba bastante bien. Mira, aquí está Rodkar actualmente jugando. Este tío es un crack. Así que, no sé, si dejáis ahí buenos likes y demás, igual me motivo y juego contra Rodkar. Que este creo que juega súper bien. Por lo que sé, de todas formas, el 1953 creo que eso es el elo, ¿no? Por así decirlo. O sea, como la puntuación. Yo tengo un 1500 y creo que tengo un 1500, no sé muy bien por qué, la verdad. Creo que porque empezarás con 1500, como cuando juegas a las dreads, que empiezas ahí con una puntuación determinada, el elo. Y luego te van subiendo y tal. Mientras más, pues eres mejor. No es el ranking, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por verlo. Recordad suscribiros al canal, dejar like, comentar, compartir el vídeo que ayuda mucho. Y dejarme, bueno, comentarios también de qué os ha parecido el juego si queréis más o qué otro tipo de vídeos os interesa. Muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.